Saludamos a todos los diputados y diputadas presentes, saludamos también a los invitados que se encuentran telemáticamente. Esta sesión tenemos que abrirla solicitando un acuerdo para poder escuchar hoy día a los invitados que tenemos en el Zoom, a la señora Mónica González. Muchas gracias por estar y darse el tiempo de poder acompañarnos en esta comisión. Y también el señor Rodrigo Oliver, que es de la Asociación Gremial de Canales Locales y Regionales de TV. Son canales más pequeñitos que también el diputado Durán había pedido poder escucharlos. Nos pasó en esta sesión que todos los invitados que teníamos se habían excusado por distintos motivos y también invitados que habíamos tenido las sesiones pasadas por distintos motivos no podían. Entonces, como esta va a ser la última sesión de invitados, secretaria, por los temas de los calendarios que habíamos propuesto, entonces, por eso queríamos proponerle que pudiésemos escuchar a los invitados que hoy día podían tener esta disponibilidad de acompañarlos en este bloque, que como les digo, serían ya las últimas audiencias que vamos a otorgar. Entonces, yo necesito pedirle una unanimidad. Me cuesta esa palabra, una unanimidad, eso, para que podamos escuchar a los invitados. Así que lo pongo en votación. No sé si hay una unanimidad. Sí, diputado Menavente. Gracias, Presidenta. A ver, ayer justamente al quedarnos sin invitados, evidentemente que nos quedamos sin tabla, ¿no es cierto? Y sorpresa, por lo menos a mí me causó bastante sorpresa, saber que ya teníamos invitados en la tabla cuando no se había requerido ni siquiera el acuerdo de esta comisión. Para recibir a nuevos invitados, de acuerdo al reglamento, se requiere la unanimidad de los miembros de la comisión porque se está alterando la tabla. Ni siquiera se pidió el acuerdo, diputada, diputada, es que estoy... Ni siquiera se pidió el acuerdo para poner nuevos invitados y, en consecuencia, para cambiar la tabla. Y así se hizo saber. No obstante, hoy, y a mi juicio además me parece, la verdad es que sin tener el acuerdo, está una invitada presente. Yo no tengo... Yo, por deferencia a nuestra invitada, voy a dar la unanimidad para que ella pueda exponer. Pero de inmediato dejo interpuesta la censura en contra de la mesa porque aquí hay una conducta contraria al reglamento. Gracias, presidente. Sí, diputado Benavente, yo le encuentro razón en el sentido de que nosotros efectivamente pusimos en el chat que estaban disponibles esos invitados. No partimos con el enunciado de pedir la unanimidad. Yo creo que, en mi caso, fue el tema del momento para poder cumplir con los invitados que habían pedido los mismos diputados de la comisión. No perder una sesión que, a mi juicio, es importante cada tiempo de sesión que podamos tener. Y también por la premura de que no íbamos a tener más audiencia. En ese sentido, yo le pido disculpas. Además, asumo que fue precipitado no haber hecho un tema, a lo mejor, con un enunciado que se ajustara más al reglamento. Y eso es lo que le puedo decir de lo que pasó en la sesión de hoy día. Ahora, el tema de la censura. Los diputados, en este reglamento no hay una causa basal ni argumentación más allá de que un diputado pueda plantear la censura y pueda tener la mayoría en la comisión. Y eso, lamentablemente, lo hemos visto en distintos periodos. Y el reglamento, el reglamento, y si se cumple, es lo que es. Así es que le agradezco también, diputado, que haya podido dar la unanimidad. Que haya podido dar el acuerdo de todos los de la comisión. Así es que partiremos con la sesión. Estamos ya. Va a leer el acta. Ya. El acta de la sesión número 103. ¿Por qué va a leer el...? Sí. Ya. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Ya. Y el acta de la sesión número 103 se va por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y la secretaria dará la cuenta. Lo va a hacer, Andrés, presidente. Y la secretaria. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 19.132, que crea Empresa Televisión Nacional de Chile, correspondiente al boletín 14.832-24. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción, que establece el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional de los Glaciares, correspondiente al boletín 16.671-12. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción, que establece el 3 de junio del año 2029 como Día de la Conmemoración en la Región de Arica y Berenicota del Centenario del Tratado de Lima, correspondiente al boletín 16.822-10. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción, que establece el Día Nacional del Veterano de las Operaciones de Paz, correspondiente al boletín 15.104-02. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Camaño, Barriga, Sinfuentes, Durán y Zafirio, y de las diputadas señoras Arce, Delgado, Marta González y Joana Pérez, que establece la inamovilidad del feriado el 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, correspondiente al boletín 17.101-24. Oficio de la Secretaría General, por el cual comunican que la sala, a petición del diputado Enrique Lí Flores, acordó remitir a la Comisión de Zonas Extremas y Antártida chilena, para su discusión y votación e informe, el proyecto de ley que establece el 3 de junio del año 2029 como Día de la Conmemoración en la Región de Arica y Berenicota del Centenario del Tratado de Lima, correspondiente al boletín 16.822-10, originalmente destinado a esta comisión. Oficio del Consejo Nacional de Televisión, por el cual remite información sobre denuncias recibidas en contra de Televisión Nacional de Chile, por emisiones realizadas a través de su señal NTV, y comunica que desde el mes de agosto del año 2021 y hasta el mes de junio del 2024, recibió un total de 22 denuncias, documento con el daño fue enviado a los correos de las y los intereses de la Comisión. Carta del Presidente del Directorio de ETBN, que, en representación de éste, se refiere a los dichos partidos por el Diputado Jorge Durán en sesión de esta comisión acerca de los contenidos de la señal secundaria de ETBN, es decir, NTV, copia de la carta fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Y por último, nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunican que el Diputado, señor Felipe Donoso, reemplazará al Diputado Guillermo Ramírez en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, Secretario. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Diputado. Gracias, Presidenta. Sí, yo, algunas observaciones sobre la cuenta. Bueno, lo primero yo creo que es, yo no sé cuántos proyectos de nosotros habrá tramitado el Senado. Yo lo digo como una, porque nosotros le hemos dado prioridad cuando llegan algunos proyectos del Senado, pero al revés no hay, no hay la misma actitud por lo menos con la comisión, solo dejarlo como en la alerta. Pero sí me quiero referir con más profundidad a las cartas que llegaron del CNTV y al directorio de televisión, al presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile. Yo no sé que se lea la carta, la tiene cada uno en sus correos porque es un poco extensa. Pero sí hay dos cosas relevantes. Uno, que están solicitando poder venir a la comisión a exponer, a recibir a la directora de programación de NTV, la señora Mariana Hidalgo, junto con la directora ejecutiva de TVN, la señora Susana García, con fin de exponer a los miembros de la comisión la relevancia de NTV. Por lo tanto, aquí yo creo que esto es una audiencia que a mi modo deberíamos tener en la comisión, dado que NTV ha estado permanentemente en el debate en esta comisión. Y también, decir en esta carta, que se contradice con la que nos envía CNTV, porque el director de TVN, el presidente del directorio de TVN, dice NTV, en el punto 4 es su carta, dice NTV desde su fecha de emisión, solo ha tenido dos denuncias formales hasta el Consejo Nacional de Televisión. Y la carta que nos envía CNTV dice que hay 22 denuncias de Televisión Nacional. Entonces hay ya una información que es distinta, es contradictoria. De hecho, el presidente de CNTV dijo que había, de todas estas, que se habían cursado las 22, que fue en la sesión que tuvimos la semana pasada. Dice que de las 22, solo hay una que está acogida a tramitación. Hicieron los detalles acá y en el oficio también está, que sería bueno tener presente en el debate. Eso, presidente, entonces resumen, ojalá poder invitar a CNTV para que, o sea, a NTV, para que pueda exponer respecto a estos temas que se han abordado en la comisión. Gracias. Gracias, diputado. Entonces, tomamos el acuerdo para poder invitar a... Sí, podría ser el lunes. Sí, si hay acuerdo para poder invitar. Lo dejamos también ahí en los pendientes. Bueno, ya no estaría en la sala en general, porque es que se va a dar en la prisión. Sí. ¿En la prisión? Sí. Hay otros varios y después vamos a dar el cronograma que nos sigue. Diputado, me había pedido un punto. ¿Vario? Diputado Delgado. Ya. Gracias, presidenta. La semana pasada fue el aniversario de la región de Ñuble. Esta es la región más nueva del país y tenemos ya nuestra propia orquesta sinfónica de la región. Ellos están trabajando desde el 2015. Después del 2022 pasaron a ser la orquesta sinfónica de Ñuble. En total tiene más de 60 músicos. Me ha tocado participar en varias actividades. Participaron para el hecho principal de aniversario de la región de Ñuble y constantemente están en distintas actividades. Lamentablemente, ellos año a año tienen que pedir financiamiento al gobierno regional para poder funcionar. Un costo no menor, por supuesto, para poder mantener estos talentos que la gran mayoría son jóvenes de distintas comunas de la región de Ñuble. Entonces, hoy día de las seis orquestas, lo que me expusieron ellos el día del concierto, de las seis orquestas, ellos son los únicos que no tienen su glosa presupuestaria, al igual que la de Copiapó, de la región de Tarapacá. Entonces, hay dos sinfónicas en el país que lamentablemente tienen que ir año a año pidiendo financiamiento, a diferencia de las otras que ya están dentro de la glosa presupuestaria. Entonces, yo quería ver la posibilidad, Presidenta, y si me permiten el resto de los parlamentarios, de que ellos vengan, ojalá, la próxima sesión a exponer su situación. Sé que ya partimos la discusión presupuestaria y ellos en primera persona a poder contar de su trabajo y su situación acá en la comisión, Presidenta. Gracias, diputado. Vamos a tomar lo que nos menciona, vamos a pedir también la autorización para poder invitarlo. Vamos a ordenarnos, porque tenemos trabajo también ya pactado con anterioridad, pero también me gustaría, como hay miembros también, enlaces del Ejecutivo, que pudiesen tomar también lo que usted está mencionando y pudiesen también adelantarnos lo que el Ejecutivo está pensando frente a este problema que usted menciona hoy día y a lo mejor poder tener en esa misma audiencia alguna respuesta del Ejecutivo si ellos están planeando, digamos, equiparar esta situación que usted menciona. Gracias, diputado. Diputada Viviana Delgado. Gracias, Presidenta. Hoy es un día especial y me acordaba de Bafona, que ya lleva un año y ocho meses como trabajadores del Estado solicitando se arregle su remuneración y se respeten sus derechos laborales. Y quería leer algo para que el Ejecutivo entienda que la izquierda chilena defiende los derechos de los trabajadores, no los vulnera ni los pisotea. Nosotros creemos que la lucha por la justicia social debe ser la base de toda acción política. La protección de los trabajadores no es solo un deber moral, sino una necesidad para construir una sociedad más equitativa y humana. La verdadera libertad solo se alcanza cuando los derechos de los trabajadores están garantizados y defendidos. Salvador Allende. Creo que eso no lo podemos olvidar, sobre todo cuando es un gobierno de izquierda. Y sigo planteando mi solidaridad y mi postura que el Ejecutivo tiene que solucionar lo de Bafona antes de votar este proyecto de miles de millones. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Delgado. Voy a solicitar lo mismo a nuestro enlace que es con el Ejecutivo, que pueda tal vez verlo con la subsecretaria que tuvimos acá en varias sesiones, que pueda contar el avance de este conflicto y cuáles son las propuestas que se han tenido y si se han llegado a acuerdo en alguno de los puntos que se solicitaba por la parte de los trabajadores. Entonces, no hay más puntos varios. Vamos a continuar con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley que modifica la ley número 19.132 que crea Empresa de Televisión Nacional de Chile correspondiente al boletín 14.832-24 con urgencia calificada de suma. Tenemos dos invitados, como mencionábamos al comienzo, la periodista Premio Nacional de Periodismo, señora Mónica González Mujica, a la cual le damos una muy grata bienvenida, y también el director ejecutivo de Quinta Visión TV y presidente de la Asociación Gremial de Canales Locales y Regionales de TV, señor Rodrigo Oliver Vara, al cual también le damos la bienvenida, que es también él de la región. Así es que muchas gracias por haber asistido. Puede tomar asiento acá si gusta. Y vamos a partir con la primera invitada, la señora Mónica González. Le damos la palabra y agradecemos que esté en esta sesión de Cultura, que a veces no todos los que podemos querer que estén están, digamos. Así que le damos las gracias por estar hoy día. Tengo algún problema. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, muy buenos días, diputadas y diputados. Buenos días, funcionarios y funcionarias de la Comisión de Cultura. Muchas gracias. Para hacer un contexto, creo que necesito hacerlo. Desde hace 15 años soy profesora de periodismo de investigación de la Fundación Gabriel García Márquez, la Fundación Gabo, que es la principal red de periodistas de Iberoamérica. No tiene color político en la red, ni la fundación. Es una fundación que es reconocida internacionalmente por ser la mejor plataforma para perfeccionar el periodismo de calidad, el buen periodismo. En esa calidad yo hago nueve, diez talleres por año. Y por lo tanto he visto como la verdadera amenaza que tenemos frente, que es la lacra del crimen organizado, se ha extendido como un verdadero cáncer sin control, desde el norte hacia el sur hasta que llegó a nuestro país. La principal amenaza que tenemos como sociedad es el crimen organizado. Y uno de los antídotos, uno de los mejores trincheras para combatir esa amenaza, que es el derecho a la vida finalmente. Porque cuando la democracia no sabe salvaguardar ni proteger el derecho a la vida de los ciudadanos, el derecho a la vida está en cuestionamiento y la democracia deja de tener sentido, es el buen periodismo. Lo he visto, lo constato con los maravillosos ejemplos de periodistas brillantes que podrían estar disfrutando en Estados Unidos y en Europa, del Salvador, de Honduras, de Guatemala, de México, de Ecuador. Por nombrar algunos países. Y sin embargo, están en sus países haciendo este buen periodismo, arriesgando la vida, con salarios precarios, porque el buen periodismo hoy día no está pagado. Y hablo del periodismo de investigación. Ustedes tienen una oportunidad histórica, y no sé si están conscientes, lo digo con todo respeto. Porque tienen la posibilidad en esta coyuntura en que lo que está en juego es el derecho a la vida de nuestros ciudadanos, de poder crear las condiciones para hacer una plataforma inédita en Chile del mejor periodismo de calidad. Que recoja nuestra historia, nuestra identidad, sin tapetes, sin ojos tuertos, porque lo que necesitamos es abrir los ojos, escucharnos, entendernos, y mostrarle a los ciudadanos los peligros de verdad. Entretener, hacer cultura, informar. Si nosotros seguimos haciendo programas con portonazos, llenando de terror y de miedo a la población, créanme que van a pasar a la historia de manera lamentable. Porque tienen la posibilidad de hacer una televisión nacional que no siga los parámetros de nombramientos de supremos, por ejemplo, con cuoteos políticos. Que los nombramientos de supremos hoy día lo estamos viendo, las consecuencias. Y yo soy presidente y representante legal de CIPER, la plataforma que fundé hace el 2007, con un grupo de cuatro periodistas, y que hoy día se ha convertido en un pilar esencial de buen periodismo, no solamente reconocido acá. Ustedes tienen la posibilidad histórica de crear un departamento, un estanco de periodismo, de cultura, de identidad en Chile, sin esos parámetros. Con parámetros de excelencia, con parámetros de pluralismo de verdad, no de colores políticos. Porque hoy día el crimen organizado nos afecta a todo. El que no lo quiera ver está siendo cómplice, está siendo cooptado. Y ya vemos que hay síntomas de cooptación en nuestra sociedad. La mejor manera de cooptación es no ver y inocular miedo. Inocular miedo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos cuando tienen miedo se aíslan. Entonces yo lo primero que quisiera decirles es que tienen la posibilidad de, de verdad, ponerse a trabajar a fondo en esto que tiene que ver con quiénes conforman el directorio, cómo se controla ese directorio para que dé cuentas públicas, no a ustedes, a la sociedad. A través de ustedes, porque a veces se olvida eso. Tienen que dar cuenta a la sociedad de cómo gastan sus dineros y cómo, por ejemplo, tenemos al señor Oliver, qué bueno que esté conmigo, porque yo creo que una de las cosas que nosotros no hacemos en Televisión Nacional es periodismo regional. Qué lindo sería, y aquí planteo inmediatamente, abrir un concurso público todos los años para que sean los departamentos de universidades, equipos periodísticos que florecen, se los puedo decir, es impactante. Yo hago clases gratis para grupos de periodistas que hacen buen periodismo en regiones. Si abriéramos ese concurso regional, podríamos tener la mejor visión de lo que ocurre en regiones a través del canal de Televisión Nacional. No tienen cabida. No existen. Nosotros solo les damos espacio cuando hay incendios como el mega incendio de Valparaíso. Y ni siquiera bien, les pongo un ejemplo. Porque es un ejemplo dramático que tiene que ver con lo que estoy diciendo. En este verano hubo un mega incendio en la región de Valparaíso. Yo fui. Porque soy periodista. No me quedo frente a un computador solamente hurgando y comparando datos. Bueno, en muchos medios, o la mayoría, se hablaba de los pobladores que se quedaban en sus... Porque afectó mayoritariamente el incendio a poblaciones vulnerables. Se hablaba de que la gente se quedaba cuidando sus pocas pertenencias. El incendio lo consumió casi todo. Lo que no entendían porque no se quedaron en la noche, como se quedaron otros periodistas, muy poco, era que la gente no se quedó cuidando los pocos palos que quedaron o las latas. No. Se quedaron cuidando el sitio para que el crimen organizado no llegara, lo ocupara y se los volviera a arrendar, a cobrarles dinero por ocupar ese sitio. Eso está pasando en nuestro país. En eso se han convertido las tomas. No, no son grupos como yo, que soy vieja, lo vivíamos en La Victoria, como nacieron todas las poblaciones de nuestra periferia. No. Esto es crimen organizado puro que se lo toma, vende, arrienda y controla. Hace la ley, no entra el Estado en ninguna manifestación. Las zonas ocupadas de nuestro país son enormes. Nosotros necesitamos Televisión Nacional, pero una buena Televisión Nacional, para que nos informe y sepamos defendernos, para que organizemos el rescate de nuestro territorio desde las mismas escuelas, en cada lugar, en cada plaza, como en Antofagasta, por ejemplo, donde se han iniciado experiencias maravillosas para proteger con zonas de infancia protegidas, la juventud. Eso tenemos que mostrar con entretención, con talento. Por mi trabajo en la Fundación Gabo y porque soy Premio Mundial de la Libertad de Expresión, he conocido mucho cómo funciona la televisión pública en Francia y sobre todo la de Inglaterra. Fíjense que una de las cosas que más me impactan es que de verdad se puede prescindir de colores políticos porque hay el activismo en periodismo es una cosa y hay que decirlo, pero el buen periodismo no. Va a donde está la noticia, cuenta quiénes son los protagonistas, quiénes son las causas y cuáles son las consecuencias. por eso quiero insistir, ustedes tienen la posibilidad de hacer una estructura inédita, que no tenga publicidad porque la publicidad coopta, porque la publicidad provoca autocensura, que es más grave que la censura, porque la publicidad cuando se, yo no puedo tener a Televisión Nacional con las mismas condiciones de los demás canales, menos aún, y este es un punto esencial, cuando los jóvenes hoy día se niegan a informarse porque la rechazan, porque no les gusta los medios tradicionales y se van a otros medios que no tienen ningún rigor, que desinforman, que incitan, que provocan, como lo estamos viendo con lamentables ejemplos hasta en Estados Unidos, a la violencia. Este es un día especial, hay una herida y una fractura que nos debiera obligar a recomponer en nuestra sociedad. Yo soy vieja, yo trabajaba el 11 de septiembre como periodista y creo que cuando vienen esas fracturas se anuncian, no son como los terremotos, estas se anuncian y el periodismo es el que hace mayor daño cuando incentiva y provoca el odio y la desunción, desinforma, limita. ustedes tienen un enorme privilegio de posibilitar que de esta Cámara, que de este Congreso, que está desgraciadamente tan bajo en las apreciaciones de la sociedad, salga un proyecto que diga sí, tenemos esperanza. El buen periodismo es un antídoto, pero tenemos que fijarle condiciones estrictas de cómo gastan el dinero ¿para qué? Abrir espacios a la identidad, a la cultura, a la esperanza. Yo eso les pido porque no quiero, yo sé que tienen, ya me leí el proyecto, pero ese proyecto puede caer en lo mismo que son los nombramientos de otras cosas que son coteo político. Gracias. Escucho si quieren hacerme alguna pregunta. Muchas gracias señora Mónica, es muy para nosotros y bueno, en lo personal es muy grato poder tenerla en la comisión, poder escuchar de su experiencia, de su experiencia profesional y también de su experiencia de vida, son uno de los grandes valores que tenemos en nuestro país, así que también es importante reconocer lo nuestro y lo que nos motiva y lo que nos genera también esperanza y un norte a veces donde poder mirar el futuro que a veces se ve tan complejo y yo creo que también el periodismo es parte de eso, de poder visionar también a raíz de mostrar lo nuestro y de mostrar la riqueza que tenemos en lo largo de nuestros territorios y poder cuidar este país que está amenazado por amenazas muy complejas como también lo mencionaba en su exposición. Yo voy a abrir una ronda de preguntas y también voy a hacer una pregunta que la voy a dejar planteada. Yo comparto el tema de poder generar espacios que salgan de la política o que transversalicen ciertas decisiones porque cuando la política que uno espera que construya que genere prosperidad que genere desarrollo es un tipo de política pero hay otro tipo de política que no permite avanzar a los países que entrampa que no llega a acuerdos etc. Y en ese sentido hay un tipo de política que le hace mal a los países y es por esto que considero lo que menciona de poder tener un directorio tal vez de prescindir de colores políticos me parece muy pertinente y también ahí poder dejarle planteada la pregunta de qué forma propondría para poder un poco mantener esta independencia y que efectivamente podamos apostar a esta televisión nacional digamos pluralista independiente objetiva etc. Voy a dejar planteada la pregunta y voy a tomar la pregunta de los colegas también diputado tenía una pregunta no sé si hay más palabras ok ya vamos a abrir entonces la pregunta muchas gracias presidenta muy breve saludar a Mónica en su exposición solamente dos consultas bueno me gustaría Sebastián Videla ya no se preocupe bueno mi consulta es qué opina usted respecto a la realidad de TVN que está pasando actualmente y obviamente si nos puede dar un breve punto de vista si está de acuerdo que a lo mejor TVN puede hacer 100% con financiamiento del Estado cosa que hoy día no es así sabemos que está pasando una situación compleja el canal bueno está trabajando en varios medios incluso en la red que sabemos que la red es un canal privado pero que también tiene un déficit y hoy día tiene números rojos entonces la televisión la industria hoy día está pasando por un momento malo hoy día estamos a punto de aprobar acá 30 millones de dólares que por lo menos desde mi punto de vista es complejo tomar una decisión así sabiendo que el canal ha tenido no muy buenos resultados entonces por un lado saber si está de acuerdo que sea 100% del Estado y por otro su opinión respecto a cómo ha estado en este último tiempo controlado o el rendimiento que ha tenido el canal tanto en audiencia en rating etcétera y también en el tema económico ¿por qué no? muchas gracias presidente gracias diputado Videla diputado Otuviti me había pedido la palabra y después la diputada Serrano muchas gracias presidenta saludar por su intermedio a los invitados presentes aquí en especial a Mónica González mi pregunta es para usted señora Mónica ¿cómo considera usted que podría ser viable que existan los resguardos necesarios para que este periodismo de excelencia sea efectivamente eficiente objetivo y veraz? esa es mi pregunta muchas gracias presidenta gracias diputado Otuviti diputada Serrano y luego la diputada Delgado que también me había solicitado la palabra muchas gracias presidenta bueno y saludar por su intermedio a nuestra invitada yo quiero hacer una es una pregunta pero también tiene que ver con una opinión porque muchas veces en el debate que hemos enfrentado sobre medios de comunicación no es tan patente al menos para este congreso nacional la falta de pluralidad y cuando hablamos de el crimen organizado y cómo puede estar cooptando hoy día al periodismo a los medios de comunicación muchas veces cuando uno habla de diversificar o cuando habla que es necesario tener una fortaleza del estado se entiende que uno quiere hacer una competencia un privado o por otra parte se habla que nosotros queremos monopolizar los medios de comunicación y en ese sentido me gustaría hacer una pregunta bien o más que concreta que usted nos pueda compartir una reflexión de el por qué hoy es necesario poder tener un canal público que también se vea fortalecido en un contexto donde sabemos que gran parte de los medios de comunicación son controlados también por grupos económicos que son cada vez más potentes que se fortalecen sin embargo no existe a mi parecer o si existe también está bastante disminuido un espacio donde claramente el estado a través de la promoción del pluralismo como puede ser televisión nacional que incluso muchas veces nosotros también teniendo observaciones de cómo funciona televisión nacional no se pueden hacer mayores modificaciones porque dependemos también de hoy día una estructura que busca sus mejores oportunidades también de venta a propósito de los comerciales o a propósito también de los auspiciadores que justamente es el método de financiamiento que tiene un canal público entonces yo quería hacer esa más bien reflexión para que usted también nos pueda introducir un poco más sobre el pluralismo y cómo con este proyecto de ley usted cree que se puede ver fortalecido tenemos la última intervención de la diputada delgado y de ahí le damos la palabra a la señora Mónica bueno saludar a la señora Mónica quiero saber qué opina de algo que en lo personal me hace ruido un presidente puede nombrar un director por libre designación pero también removerlo y eso en lo personal me hace ruido porque si es nombrado el presidente toma la decisión lo que le gusta no le gusta quiero saber su opinión respecto a eso gracias diputada delgado esta es la primera ronda de intervenciones y que le damos la palabra a la señora Mónica González muchas gracias muchas gracias por su atención y por sus palabras voy a empezar por el mismo orden con el diputado Videl sí estoy de acuerdo con que sea 100% del Estado en el contexto en que estamos necesitamos con urgencia un canal que sea 100% financiado por el Estado pero por favor y esto es sin ecuanom con reglas absolutamente rigurosas y aquí voy a lo que decía el diputado Tuiti que garanticen excelencia veracidad periodismo de calidad yo además de ser presidenta del consejo rector de la fundación Gabriel García Márquez codirijo su consultorio ético entonces todos los días veo problemas éticos en todo el continente fíjense que en Chile no tenemos ningún consejo que de verdad vele resguarde garantice la ética de los medios de comunicación no lo tenemos y televisión y televisión nacional si fuera financiada enteramente como debiera por el Estado debe someterse a un control de la ética riguroso y de la verosidad no solamente a través de un defensor de la audiencia que hay que instaurarlo de todas maneras yo he sido fundadora de varios defensores del lector de la audiencia en el continente del faro del salvador que y bueno hay algo que tengo que decirle a mi nunca me han ganado una querella porque no y tengo más de 150 sobre el cuerpo porque ¿saben qué? hay un método de rigor que se debe seguir uno no se debe ni a la fama a nada más que a los lectores a los televidentes a los radioescuchas y el periodismo de calidad debe tener controles estrictos el periodista que no quiera esos controles que no esté ahí porque el periodista que no quiere esos controles ¿saben por qué no los quiere? porque quiere fama y esa es la lacra que nos corroe la cantidad de ego en esta profesión es brutal bueno también en la de ustedes ¿no? entonces eso nos mata porque nos quita lo que tenemos al frente que es la ciudadanía con sus problemas entonces yo creo que cuál es mi opinión diputado Videla es que Televisión Nacional es lo mismo que los demás canales hace un esfuerzo no no se no se puede contratar a alguien voy a decir algo que no le va a gustar a algunos pero a mí siempre me decían me hacían bromas porque decían hay una broma en mi época no muy conocida que decían se contrata la primera bailarina del Bolshoi a la militante más antigua bueno no se contrata hay una cantidad de gente que reúne las condiciones éticas de calidad hay métodos hoy día para verificar y para combatir la desinformación entonces mi opinión Televisión Nacional no es más que ninguno de los otros canales salvo que tiene graves problemas y graves problemas porque hace un esfuerzo pero eso no es rentable y yo creo que nosotros tenemos suficientes talentos miren les doy un solo ejemplo Televisión Nacional tiene el archivo más espectacular de este país no lo usa lo usa muy poco no hay tiempo no hay programación para eso no hay plata fue salvado por a mí me estremece esa esa historia porque una funcionaria de Televisión Nacional que no era izquierda sino que tenía conciencia que su trabajo era precioso salvó las películas más importantes el archivo más importante de Televisión Nacional cuando en la dictadura quisieron como de costumbre se hacen todas las dictaduras quemarlo están las fogatas ahí ustedes son muy jóvenes no saben de eso yo sí lo sé lo viví bueno eso no se puede volver a repetir pero hay que ese archivo hay que usarlo hay que hacer programas preciosos yo creo que nosotros tenemos talentos en Chile para ser incluso mejor que la BBC y no lo digo de soberbia conozco a los periodistas conozco a los jóvenes que están esperando su oportunidad conozco periodistas de Valdivia de Arica de Valparaíso de Coyhaique porque el año pasado viajé de norte a sur todos se forman estudian pero ¿qué pasa? no hay posibilidad entonces por eso digo que debe haber un concurso público para los reportajes de investigación que no se o sea yo no yo no me estancaría en Televisión Nacional con un equipo estable porque eso no son zapatillas de clavo yo le daría el espacio abriría puertas y ventanas para que respondan al país al país no a ustedes con consejos que después les voy a responder porque creo que el diputado tuite se lo responde al tiro me dice ¿cómo garantiza? bueno no con un solo método no tendría solo un defensor de la audiencia que no es una persona es un consejo de cuatro cinco personas de excelencia absoluta absoluta que tengan probidad ética y transparencia y conozcan y que estén examinando todos los días los programas de Televisión Nacional y la programación que viene las dos cosas pero tendría también un consejo que esté viendo desde a lo mejor agruparía regiones le daría participación por eso digo abrir puertas y ventanas le daría participación a la sociedad no para que el lamento boricano que no lo soporto es que no me buscan no me no me plantean el problema de la caleta no sé cuánto no para que de verdad proponga verifique rectifique si es necesario y haga su trabajo con el menor ruido posible esto no requiere ruido requiere trabajo requiere estudio requiere ¿saben qué? amor por este país y hay tanta gente que tiene ese amor entonces necesitamos crear los estamentos pero no por cuoteo este directorio no sirve y lo digo con mucho respeto no es que cada uno no sirva las funciones que cumplen cómo está elegido lo que hace no sirve para la función que creemos que tiene que tener eso es mi opinión sobre cómo lo garantizo y a lo mejor nos serviría de ejemplo para que de una vez por todas creemos una gran comisión de ética en el país a la cual se puedan someter todos los periodistas porque ¿quién castiga hoy día al que mal informa al que miente fíjense bien lo que les voy a decir en la corte suprema hay una empresa creada por un periodista de la plaza que renunció lo echaron después que hacía dos cosas pagaba periodistas y le hacía relaciones públicas a abogados y a ministros ¿es posible eso? no bueno eso pasa eso es lo que nosotros no debemos permitir hoy día salen de oficinas de estrategia comunicacional reportajes porque las relaciones públicas ya no existen lo que salen son reportajes bien hechos excelentes que van a medios específicos y lo filma un periodista ese periodista no lo escribió o no lo editó ni lo hizo ¿es posible eso? eso es lo que no debiera pasar nunca en televisión nacional nunca posibilitar el trabajo de equipo hoy día no es tiempo para llaneros solitarios ni para super guman menos porque las mujeres damos la vida y estamos defendiendo el derecho a la vida pero el derecho a la vida de verdad haciendo cosas interviniendo nosotros no podemos seguir trabajando impertérritos como si nada hubiera cambiado tenemos que entender que aquí hay que fortalecer trabajo de equipo abrir como digo ventanas y que todos se sometan a un control financiero y de calidad las dos cosas el financiero como se gasta cada peso cuando uno trabaja con plata pública tiene que dar cuenta porque las cuentas las fiscalizaciones están hechas para los corruptos y si uno no entiende eso estamos en otro mundo yo fui gerenta de CIPER y directora y lo sacamos adelante con el trabajo de los periodistas hoy día se financia con solo la colaboración de los lectores ese es el periodismo de calidad que viene se los digo en todos los países está así los países que están en peligro hoy día ese periodismo es el que hace el mejor trabajo conmueve estremece yo sé que nos podemos estremecer con nuestro periodismo en Chile porque tenemos historias pero por todas partes a la diputada Serrano ¿cómo funciona el pluralismo con un consejo de ética y con una comisión que fiscalice toda la semana post pero que vea programación en cuanto a conceptos contenidos para que no censure como se hacía en dictadura qué horror no quiero volver a vivir eso entonces ¿qué es lo que es pluralismo? no, no es que uno sea independiente entre comillas no yo nunca le he preguntado a ningún periodista que ha trabajado conmigo y ha dirigido varios equipos ¿de qué partido es? lo que me importa es que no se castren a la hora de emitir un producto de recoger testimonios de recoger documentos que no se corten las alas de investigar a fondo y eso es lo que necesitamos porque necesitamos encontrar cuál es el meollo de la cooptación que ya tenemos en nuestro país y cuál es el meollo las redes los nudos del crimen organizado que nos amenazan sí porque no se olviden hablan mucho en este momento de de esta red de intereses para nombrar notarios y conservadores ¿perdón? yo me acuerdo todavía como si fuera ayer ayer solamente el año 76 se asesinó a un conservador de bienes raíces de Santiago el más importante con Sarín porque no quiso inscribir propiedades que se les habían robado a muchas personas a nombre de agentes de la DINA y de otros servicios de seguridad lo asesinaron con Sarín fíjense que hay un dato que a mí todavía me estremece porque hay policías siempre lindos buenos y un policía me dijo señora Mónica busque haga que abran el expediente en el velador del conservador de bienes raíces está el frasco de Sarín que iba en un perfume Christian Dior conseguí después de mucho patalear después de 17 años que abrieran el expediente y ahí estaban las fotos que tomó la policía el frasco de Christian Dior el creador del gas Sarín había confesado que lo había dejado ahí antes de que lo mataran bueno ese conservador dijeron que lo habían asesinado porque abusaba de niño ese es el periodismo que jamás debemos permitir nunca y los notarios y conservadores son clave para inscribir propiedades a nombre de testaferros del crimen organizado por eso estamos en peligro por eso tenemos que crear un periodismo que dé garantía con los suficientes controles y con los suficientes fiscalización pero talentos tenemos eso se los aseguro el pluralismo no se da porque lo vuelvo a repetir porque demos cinco minutos del chilevamo y cinco minutos de o diez minutos de las oposiciones y diez minutos de los del oficialismo y los otros porque ahora uno cuando ve las votaciones de ustedes no entiende mucho pero bueno no ese no es el pluralismo el pluralismo es otra cosa y yo se los digo de verdad el pluralismo es hasta que duela hasta que duela y en eso un buen periodista no debe tener nunca ni censura ni compasión solo de verse a su audiencia y eso se hace con un comité que dele por ese pluralismo que de verdad recoja todas las visiones las importantes no las fabricadas por favor por favor no las que se crean las verdades y nosotros estamos llenos de nudos que no conocemos estamos viviendo una experiencia inédita con lo que pasa en la corte suprema que tiene redes de expansión porque hablan poco ¿no? de los miles de millones que son de factura ideológicamente falsas como dijeron como ustedes acuñaron pero que es robo al fisco es fraude al fisco son miles de millones de dos grupos económicos hasta el momento entonces no es solamente redes de la justicia es cooptación del poder económico al poder judicial y los periodistas al medio eso es lo que necesitamos combatir con un medio de comunicación que dependa y le dé cuentas a la opinión pública a nadie más a la ciudadanía a través de ustedes pero también con otros controles controles que apliquen sanciones de veras y diputada Delgado por supuesto que me parece mal pues obvio que me parece mal usted me preguntó ¿cierto? un presidente puede nombrar un director y también removerlo no el presidente no debiera a lo mejor nombrar a uno pero no debiera remover a nadie no tiene la facultad de remover a nadie lo remueve una investigación que diga que hizo notable abandono de sus deberes ¿de qué? de trabajar para la sociedad chilena bueno queremos agradecer esta sesión su palabra señora Mónica para nosotros como le mencionaba es muy importante poder tener invitados que tengan esta experiencia y pueden ser un aporte sustantivo también a este proyecto yo le pediría señora Mónica si es que usted pudiese a lo mejor enviar material o artículos que usted considere pertinente sobre todo este tema comparado de otros países que tienen esta presidencia política para también nosotros visualizar y poder ver cómo también nosotros podemos ir aportando a este proyecto en esas líneas digamos de lo que se conversó hoy día acá el tema de la excelencia la veracidad el pluralismo etcétera así es que si usted nos puede hacer llegar al correo de la comisión se lo agradeceríamos así nosotros se lo hacemos también llegar a los diputados de esta comisión así que bueno agradecer nuevamente su presencia también la diputada serrano me pidió que la excusara porque hay una pequeña conmemoración de diputados que fueron desaparecidos también en dictadura y está haciendo ese homenaje en este momento así que le doy la excusa de la diputada serrano así que muchas gracias por habernos acompañado y vamos a pasar también a nuestro siguiente invitado que lo tenemos acá de forma presencial si su tiempo lo permite nos puede acompañar o también puede quedar liberada si me quiero despedir quiero darle las gracias por supuesto me hice el tiempo este día es un día en que yo habría tenido otra vida me partió la vida en dos pero he tratado de no acumular odio nunca mis hijas son prueba de eso mis nietos son prueba de eso amo la vida y estoy segura de que este país tiene esperanza porque saben que entre todo podemos de verdad recomponer por eso yo quise estar también hoy día en mi manera también de decir saben que se puede si podemos podemos sin tejer mantos de mentira con la verdad pero sabiendo además que la riqueza de este país también la tienen ustedes no se olviden nunca tienen una tremenda responsabilidad tremenda y nosotros también los periodistas pero entre todo podemos construir muchas gracias y que tengan una muy buena jornada y un buen día gracias señora Mónica que tenga un buen día y gracias por estar nuevamente acá muy significativo también de que hoy día apartamos el día con esperanza y construyendo una televisión nacional para todos y para todas muchas gracias hasta luego vamos a pasar también ahora a nuestro siguiente invitado que es el director ejecutivo de Quinta Visión TV y presidente de la asociación gremial de canales locales y regionales de TV el señor Rodrigo Oliver Varas así que le damos la bienvenida le damos la palabra para que pueda también acompañarnos con su intervención ahí estamos bien buenos días muchas gracias presidenta saludo a cada uno de los diputados asistentes de esta comisión no es el mejor día no es la mejor hora fui además vengo con una alergia tremenda así que excúsenme por favor me avisaron muy tarde ayer por lo tanto no traigo nada preparado del punto de vista de entregar un documento escrito pero si quiero a ustedes señores diputados decirles de que represento a canales que en este momento funcionan y operan desde Arica a Punta Arena desde Arica TV hasta el Pingüino Televisión hoy día la televisión no son solo los canales de Santiago ni Chile de Santiago hoy día desde la intervención de la prestigiosa periodista Mónica González siento de que la visión que ustedes tienen y en general la que tiene el país una visión en que no se aprecia lo que es la televisión a nivel local y regional hoy día parece que nunca se hubiera escrito sobre la aldea global pero si usted pone un cable cualquiera para ver televisión nacional porque la televisión la televisión abierta se ve por los cables a la hora de los noticiarios al parecer todos son por tonazo delitos asaltos en Santiago el 80 o 90 por ciento de las noticias que se ven en televisión nacional son noticias de Santiago no son noticias de Chile y las noticias de Chile ¿quién nos las dan? nuestros canales los canales que están agrupados en la asociación gremial de canales de televisión regional que yo presido o los canales que están en Arcatel que también son canales local para conocimiento usted existe que usted seguramente algunos lo conocen pero para mayor abundamiento y para que quede en acta hoy día los canales locales y regionales existen y funcionan con licencia y concesión del Ministerio de Telecomunicaciones o a través de sistemas de transmisión licenciado los cables en que operamos canales dentro de esos sistemas también hay mixturas y dentro de las dos asociaciones hay de las dos mixturas pero la realidad es que probablemente ustedes tienen cable en su casa y ven tienen una cajita esa cajita lamentablemente o buenamente al igual que este celular tienen algo de inteligencia artificial de que uno no se da cuenta pero usted lo que ve si son canales buenos canales malos queda guardado en una central y en el caso de los cables por ejemplo se establecen parámetros y estadística y la estadística de los cables por ejemplo en BTR establecía hace dos años que los canales locales como nosotros como Quinta Visión u otros eran canales que un tercio de la población 32% de la gente al menos lo veía una vez es decir pasaba en la grilla e iba a ese canal en la grilla de cable que tiene cientos de canales y que además se quedaba en las noticias y en los programas de conversación regional ¿por qué este prolegómeno? porque cuando vemos nosotros los canales locales de que existe un proyecto como el que ustedes están viendo de tirar un salvataje a televisión nacional nos sentimos por decirlo menos más que angustiados y horrorizados nos sentimos no sé si a alguno le tocó leer un libro en el colegio que era espantoso la metamorfosis de Kafka en que el niño era como un escarabajo que al final le tiraban manzanas y estaba arrinconado aterrorizado en una esquina pues nuestros canales no se nos permite por ejemplo participar en el financiamiento con el financiamiento de Cerver en las campañas de los parlamentarios fueron ustedes mismos los que votaron en contra nuestros canales no tienen ese acceso y aún más nuestros canales tendrían un gran financiamiento si se hubiera continuado lo que hizo el presidente Lago y posteriormente perfeccionó Michelle Bachelet en su segundo mandato que es que la inversión pública del Estado a nivel nacional debería ir en un porcentaje mayoritario a las señales locales y regionales de televisión y a las radiotransmisoras y los medios locales y regionales eso sería fantástico nosotros quizás no vendríamos a conversar con ustedes pero como ustedes conocen el dicho echa la ley echa la maula Televisión Nacional de Chile tiene oficinas locales y esas oficinas locales tienen una dirección y tienen un root y por lo tanto si no quieren hablemos de Televisión Nacional o otros canales nacionales como digo atiende en Santiago no está en Chile está en Santiago todo se resuelve en Santiago sucede que la plata que debe distribuir la CGO la Secretaría de Gobierno no nos llega y en el último tiempo en estos últimos tres años no nos llega si alguien en una época nos llegó bastante después nos llegó menos ahora no nos llega casi nada y sería útil y les pedimos a ustedes que lo detectaran porque el sentido de la ley aquella era ayudar al financiamiento de los canales y de los radios locales y regionales pero no vengo a llorar aquí vengo a plantear que tenemos nosotros nosotros creemos que claro la industria de la televisión está absolutamente en uno de los peores momentos de su vida e indudablemente lo que pasa en Televisión Nacional pasa en todos lados y pasa en los medios locales y regionales los canales locales y regionales de ser cerca de 100 ya vamos en menos de 50 se van lentamente destruyendo por la falta de financiamiento pese a que ha habido una intención como les decía desde la época del AOC de este financiamiento a través de la inversión pública en publicidad entonces yo agradezco que me ha invitado Presidenta porque nosotros pensamos que si se quiere invertir 30 millones de dólares en Televisión Nacional es lo mismo que pasó en el transporte cuando se quiso invertir en Santiago en el Transantiago una cierta cantidad y al final gracias a que los parlamentarios en su oportunidad se pararon se logró que por cada peso que se invertía en Santiago se invierte un peso en el transporte en las regiones y por qué no podría ser posible que si al final se quiere dar un salvataje a Televisión Nacional no se pudiera dar una cosa similar a toda la industria de la televisión local y regional a través de concursos en que se pudieran postular a recursos para comprar sistema equipo en fin o se entreguen de financiamiento o subsidio a la operación local como se hace en el transporte si ustedes están aquí en la región aquí no veo ningún parlamentario ustedes pongan ahí no es que usted es de pascua y usted dice que no mire diputado ustedes dicen que yo me acuerdo que fui consejero general cuando yo para allá ustedes son conti o sea ustedes son conti entonces ustedes de pascua nosotros somos conti escúseme diputado no los había visto de la región de la quinta de la quinta de la quinta región yo sé que aquí la mayoría son de regiones entonces tómense la molestia donde alojan si quieren de poder ver el 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 quinta visión o en las regiones usted puede ver el que se esta visión en 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 rancagua nosotros hacemos televisión local y nosotros creemos indudablemente que hay una falla enorme en la forma como se visualizan todas las cosas Santiago lamentablemente es Chile pero no es Chile lamentablemente todo se empieza a un salvataje para la televisión nacional a mi me parece que 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 bien indudablemente que con con un director como el que tiene con 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 todo lo que ha conocido siendo ministro es más fácil para él llegar al parlamento y plantearse para tener tengo los correspetos por por Francisco yo también tengo mi historia del once yo lo viví también todos tenemos historia pero si el problema no es que la historia genera el presente ustedes tienen una oportunidad enorme una oportunidad enorme de poder ayudar a la industria de la televisión local y regional ustedes tienen una oportunidad enorme de quizás pensar cómo reproducir un sistema como es el sistema de la inversión en transporte un peso gastado en Santiago un peso gastado en regiones ustedes tienen una oportunidad enorme de mostrarle al país de que Santiago no es Chile y yo le agradezco me habría gustado traer porque también aparte de Mónica podría haber traído no sé a Juan Osvaldo Mora que lo hubieran un periodista de la décima región que ha sido miembro de muchos directos un hombre joven bastante menor que yo 20 años menor que yo debe tener 50 o algo 50 y algo hay visiones distintas hay visiones y mundos regionales que quieren hacer sobrevivir la televisión piensa que la televisión nació aquí nació aquí en Valparaíso nació en el canal de la Universidad Católica de Valparaíso donde yo estudié que funcionó en el Teatro Municipal de Viña después del terremoto y después en una de las calles electorales en un edificio hasta que sucumbió y hoy día con la televisión digital de las tres señales se quedaron con una y la otra funciona el TVMás entiendo Disney pero la televisión nació en regiones la idea fue de de algunos los pioneros muchas veces somos somos los de regiones somos como usted o tuite digamos que no solo baila digamos allá sino que muestra la sangre chilena que que la gente desconoce porque uno desconoce hasta sus raíces indígenas creo que no quiero hacer un grito en el desierto les agradezco que me hayan invitado trataré de mandar una cosa escrita sobre quienes somos pero creo que era útil decirle a usted que si de salvataje se trata salven a toda la industria de la televisión al canal nacional y a los canales regionales muchas gracias lo apague no lo prendo con el no ahí está don rodrigo queríamos como secretaria pedirle que se nos puede mandar una minuta porque no obstante que ya estamos al término de las audiencias igual nosotros la linkeamos en el informe hacemos un resumen y después la ponemos intacta se pincha y se ve entera ya por favor bueno muchas gracias por la exposición por haber venido a acompañarnos a la comisión para nosotros era importante había solicitado también el diputado Durán que pudiésemos escuchar a canales pequeños a canales regionales y bueno que han podido sobrevivir a todos estos embates de los vaivenes también de distintas índoles y no es muy grato también conocerlos y saber que están en distintos y variados territorios de nuestro país bueno nosotros somos la comisión de cultura arte y comunicaciones así es que también tomamos lo que nos menciona porque tal vez mucho de lo que hoy día expuso no van a ser parte del proyecto TVN pero como usted esbozó hay otras líneas también que son igual de importantes para poder mantener este pluralismo esta historia estos distintos medios mientras en mi juicio mientras más medios podamos mantener hay una diversidad de miradas de opiniones de forma etcétera así que voy a dejar igual abrir la abrir digamos la intervención de los diputados así que diputado Bernal le cedo la palabra no sé si hay otra palabra solicitada si no ya estaba más cerca del término por eso igual quería solicitar que veamos bien cuál va a ser la fecha de votación porque yo por lo menos creo que estemos en condiciones de poder votar el próximo lunes o el próximo miércoles porque el lunes quiere venir NTB a dar algunos temas que quedaron pendientes podríamos tener un par de invitados más pero también es bueno que de nuevo está aquí la ministra Vallejo dado que hay una serie de dudas en el proyecto en la sesión anterior hubo dudas respecto al financiamiento respecto al directorio respecto en qué se van a gastar las platas una serie de problemáticas que se han levantado acá yo creo que no están zanjadas y yo creo que es bueno que el ministerio venga y podamos zanjar en la comisión justamente cuáles son esos temas y cuáles son los compromisos cuánta plata va a ir para NTB cuánto plata va a ir para otros proyectos etcétera 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 yo creo que quiero representar a una parte de la comisión que estamos con duda de hecho muchos en la comisión anterior se manifestaron que van a votar en contra este proyecto y por lo tanto yo creo que es bueno venir y hacer como se dice la raya para la suma antes de poder tomar la determinación de de votar yo estaba viendo acá el calendario y yo creo que la primera semana de octubre podría ser una buena semana para votar entendiendo que entendiendo que usted también van a solicitar del ejecutivo que se pongan tablas en votación dado que tiene suma suma urgencia podría ser por ejemplo el miércoles 2 de octubre poder votar el proyecto en esta en esta comisión y también lo enlazo con lo que dice nuestro invitado yo mandé un oficio en esta comisión está enviado el 30 de agosto solicitando los gastos que tiene el Estado el gobierno en general en cuanto a publicidad porque efectivamente estamos haciendo una ley de salvataje para TVN inyectándole recursos pero las platas de las campañas de publicidad se van a Megavision se van a Chilevisión se van a lo otro no se van en equidad por ejemplo a todo el resto de los canales que es lo que dice nuestro invitado entonces tampoco tenemos hoy día por ejemplo ese dato que es fundamental porque está la plata que se nos está pidiendo este congreso pero que hace el ejecutivo con las platas de las campañas publicitarias y todo el resto se inyectan efectivamente en otros canales podrían ir por ejemplo por qué no va más a TVN o por qué no va más a canales regionales y yo solo terminar con una reflexión final de lo que decía nuestro invitado a mí pasó que hace un año atrás una persona de un canal público me decía de un canal regional me decía yo no me financio por el Estado yo tengo la gracia que a mí no me financia no me interesa porque yo sobrío solo hoy día esa persona se financia solo por fondo del Estado por fondo de alguna campaña chiquitita y sobre todo municipal y ahí terminemos debatir acá los canales municipales que los canales muchas municipalidades tenían sus canales municipales compidieron con ellos y eran contenidos oficialistas básicamente ciertos contenidos entonces es una cadena de una serie de cosas que se van entrelazando que hay que tener en consideración a la hora de poder votar el proyecto que yo creo que está enredado yo creo que está enredado y necesitamos ciertas claridades yo por lo menos pido y reitero está el ejecutivo que ha representado por Aaron que se pueda responder a su oficio cuántos son los recursos que invierte el Estado en publicidad en los distintos medios de comunicación en este caso canales ¿no? Gracias diputado Bernales bueno yo me voy a referir un poquito a lo de la fecha los temas de la audiencia dimos hartas sesiones para audiencias para aclarar dudas etcétera entiendo que hoy día hay algunas cosas pendientes que manda el ejecutivo me sumo a lo que plantea el diputado Bernales por medio del enlace que podamos tener esa información los diputados que la han solicitado lo antes posible en principio la fecha de votación en general y en particular es para el día 25 voy a tomar lo que dice el diputado Bernales vamos a hacer un análisis pero considero que hemos dado varias sesiones y también el ejecutivo ha estado abierto a tener reuniones técnicas con los asesores esas reuniones también se concretaron si es que se necesita otra reunión técnica yo creo que también el ejecutivo va a estar disponible para aclarar dudas consultas etcétera entendiendo también que este proyecto va a ir a Hacienda en donde también el tema presupuestario y de números digamos se va a ver con mayor detalle entonces también hay un espacio ahí de discusión entonces yo en principio voy a dejar el lunes 25 para votación en general y en particular miércoles 25 perdón miércoles 25 ya el lunes 23 entonces tendríamos esas dos fechas y antes de esas fechas si se necesita reunión con los asesores y técnicos también podemos fijar alguna fecha y también el compromiso también que nos lleguen los documentos pendientes diputado Durán tiene la palabra perdón Donoso voy a a prorrogar cinco minutos porque ya estamos pasados sobre 15 segundos presidenta muchas gracias no reforzar lo que planteaba recién el diputado pero pedirle la dipresa la dirección de presupuesto nos diga cuánto se paga y a qué medios le paga el estado publicidad porque esto se hace a través de una infinidad de programas que no lo va a saber responder un ministerio en particular más allá que la dirección de presupuesto y quien maneja el presupuesto y es relevante para saber qué tan significativos son estos 30.000 millones versus lo que paga el estado en publicidad mensualmente a los distintos medios regionales ya quedamos también ahí con esa solicitud del diputado acuerdos acuerdos los acuerdos que están se ratifican sí entonces por el objeto de la por haberse cumplido o no ah perdón 20 segundos hacerle un coronario usted diputado el porcentaje que se debe gastar en el estado cercano el 40% y a usted diputado que si lo va a investigar el problema que tiene la CGB es que trabajan con agencias agencias de medios y agencias de publicidad en las cuales les interesa gastar la plata en canales grandes por una cosa muy simple un plan de medios es como una cosa excel con unas líneas y en la línea medio tanto etc ni siquiera arman la línea para los medios locales ¿por qué? porque un avisaje en un medio nuestro el mayor avisaje lo más caro el mayor programa costará 2 millones 2 millones y medio 3 millones el 15% de eso no les interesa a las agencias entonces prefieren gastar en los medios mayores que son los que usted dice y por eso esas platas se van a y es bueno que ustedes vean ambas cosas eso quería yo planteárselo como un coronario para que ustedes hagan la labor que les corresponde bien informado muchas gracias muchas gracias importante tener todos esos elementos a la vista y también poder paralelamente a lo mejor al proyecto poder ver estos otros temas que nos plantea con los medios locales y regionales de otra índole bueno entonces por haberse cumplido los getos de esta sesión esta se levanta muchas gracias a la vista a la vista